¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y sí, junto a Raptor ¡Él es Raptor! ¡Él es Raptor! ¡Sí, él es Raptor! ¡Y yo soy Raptor! ¡Soltadme! ¡Miren la cara de Raptor! ¡Ahí está! ¡Ay, qué feo! ¡Raptor! ¿Y qué sales guapo, Raptor, eh? Con mi cara ¡Nooo! ¡Haleote! 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 ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No quiero venir! ¡Rapoooo! Bueno, no lo necesitamos Bueno, presenta, presenta Sí, sí, sí Oye, Morita, ¿te has dado cuenta que también estás más fea que un elote? Mira ¿Quieres pelear? ¡Mírate la cara! ¡Mírate la tuya! 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 ¡Tengo ojos verdes! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo a tirarlo! ¡Yo te ayudo a tirarlo! ¡No! 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 ¡No te ayudo! ¡Que nos llevamos tirando! ¡No! ¡Ey! ¡Eso fue un fracaso! ¡Ya, Raptor! ¡Cálmate! ¡Tengo hambre! ¡Aaah! ¡Qué manera de comer! ¡Chicos! ¡Hoy día lo que vamos a hacer va a ser pasar este parkour para llegar allá! ¡No! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡He dicho! ¡Aaah! ¡Me estás deshaciendo! ¡Me estás deshaciendo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! ¡Me agarró las nachas! ¡Me agarró las nachas! ¡Mi culo! ¡Ayúdame, Víctor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Víctor! Espera que yo me quiero pasar el parkour ¡Ahí os quedáis! ¡Vamos discutiendo! ¡Seguid discutiendo! ¡Vale, vale, Víctor! ¡Vamos con Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vito controla! ¡Vito controla! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Hay que subir por aquí! ¡Ay, ya! ¿Por aquí? ¿Pero por dónde? ¿Por acá? Por aquí en el árbol, ¿no? ¿No es la casa árbol esta? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡A ver! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cabé! ¡No, pero suéltame! ¡Oye! ¡La, la, 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 la! ¿Qué por ahí no es? ¡Frecking Ball! ¡Frecking Ball! ¡RAPTOR! ¡Me llama Hannah Montana a mí! ¡Uy, ya, ya! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Por aquí se tiene que subir! ¡A ver, sigue! ¡Es por aquí, por aquí! ¡Ajá! ¡Pero déjame ir a mí primero! ¡Pero ahí sí sí sí! ¡RAPTOR, ayúdame! ¡Las damas! ¡Las damas primero! ¡Las damas! Bueno, vale, vale, vale. ¡Permiso que las damas como yo vamos primero! ¡Las damas como yo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuál que suena! ¡Pero subo alguien! ¡Ya! ¡Ya no quiero hacer nada! ¡Ya me rindo! ¡Me voy a dormir! ¡Pero ya estoy dormiendo! ¡Oye, pero suéltame! ¡Qué pereza! ¡No quiero hacer nada el día de hoy! ¡Levántate! ¡Tenemos que llegar a la cima! ¡Ven! ¡A la cima de ese monte! ¡No! ¡A la cima de ese monte! ¡No! ¡A ver, Víctor! ¡Tú estás yendo arriba! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Te estás yendo arriba, Víctor! ¡Eres un subido! ¡Eres un subido que te estás yendo arriba! ¡Lo peor de todo! ¡Es que estaba cerrado y no puede subir! ¡Ayúdame! ¡A ver! ¡Oye, lo tenemos que hacer de dos en dos! ¡Que alguien se suba! ¡A ver, yo lo hago! ¡Y ahora! ¡No, pero ya lo hice yo! ¡Ya lo hice yo! ¡Esperate! ¡Lo hago yo! ¡Lo hago! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy! ¡Raptor, súbete a mí! ¡Raptor, súbete a mí! ¡Pero tú! ¡Pero yo creo que se sube por la iglesia, eh! ¡Yo creo que se sube por la iglesia! ¡Digo yo! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡A ver! ¡Yo vi unas escaleras por la iglesia, ¿sabes? ¡A ver! ¡Vayan por la iglesia! ¡No, no! ¡Yo voy contigo! ¡Es de Raptor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Subit, subit, subit, subit! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Pero me estás jalando! ¡Cómo voy a subir! ¡Ah, bueno, sí, sí! ¡Te dejo, te dejo! ¡Pero no le hagas el del culo! ¡Hala! ¿Por qué son tan mangos? ¡No te puedes subir esto! ¡Intenta subirlo tú! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que ya te digo yo! ¡Que es por la iglesia! ¡Qué tonta! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sube por la iglesia! ¡Sube por la iglesia! ¡Yo voy con Raptor, eh! ¡Por una vez que tienes razón! ¡Los compas siempre tenemos razón, a mío mío! ¡Como la otra no es de los compas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que nos quieren desafiar! ¡Aja! ¡Quiero ver! ¡No tiene razón, es verdad! ¡Es por aquí, es por aquí! ¿Ves que hay una salida por allá? ¿Ves que hay una salida? Sí. ¡A la ventana! ¡Pero! ¡Yo ya pude! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Seguros! ¡Y que por aquí, por donde nosotros estamos! ¡Porque yo ya estoy arriba! ¡No sé dónde están ustedes! ¡Miren! ¡Míctor! ¡Míctor se me encontró un cuello! ¡Es por aquí! ¡Míctor! ¡Mi cuello, Míctor! ¡Me están arcando! ¡Hala, que se muere Raptor! ¡No! ¡Pero, ¿dónde están ustedes? ¡Míctor! ¡Estamos en la iglesia! ¡En la iglesia, me muero! ¡Miren! ¡Salgan de la iglesia! ¡Ven aquí, Raptor! ¡Miren dónde están! ¡Pero venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Ayuda! ¡No puedo salir! ¡No! ¿Y ahora cómo lo saco? ¡Es imposible! ¡No es por aquí, Raptor! ¡Yo ya había subido! ¡Ay! ¡Ven! ¡Ay! ¡Lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí! ¡Ya está! ¡Tíralo! ¡Oh! ¡Vera! ¡Me suelda, me suelda, me suelda! ¡Suelda ahorita! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Lo consigue, lo consigue, Raptor! ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! ¿Qué has conseguido? ¿Qué has conseguido? ¡Pero por ahí no es, Raptor! ¡Venga acá! ¿Qué por aquí es? ¿Qué por aquí es? ¿Yo te digo? No, que sí que, sí que, sí que es por ahí, por ahí. ¡Pero, pero si yo ya estaba arriba del árbol en las nubes! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¿Esta qué clase de droga es esa que estás por las nubes que este y que el otro? ¡Ay, que ahí se debe llegar! ¡Ay, no! ¡Espera, Raptor, tengo una idea, tengo una idea! ¡Ah, pero soltadme! ¡Háblame! ¡Está drogada, eh! ¡Yo no me fío de la que está drogada! ¡Dice que estaba por las nubes! ¡Pero que por las nubes se tiene que pasar, Raptor! ¡Ven acá! ¡Pero, espera, espera! ¡Hay que subirse a Raptor! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Pero no! ¡Ah, por acá también se puede subir! ¡Claro! ¡Me quieres contar! ¡Me quieres contar! ¡Pero bájate, bájate un poco! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Pero está yendo por el camino difícil! ¡Sube, sube, Raptor! ¡Estoy arriba! ¡No! ¡Ya sea! ¡Pero que me acabo de colar por la ventana! ¡Ven aquí! ¡Me los ayudo a subir! ¡Yo ya subí! ¡Vengan! 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 ¡Sígame, sígame! ¡A ver! ¡Que esto es difícil de subir, ¿vo eh? ¡Es imposible! ¡Es que por ahí! ¡No! ¡Claro que no! ¡Si ya subí! ¡Ven, Zarrator! ¡Alejate! ¡Vale, a ver! ¡Voy a intentarlo! ¡Y si nos quedamos comiendo donuts, mejor! ¡Sí! ¡Me ha divertido! ¡Me ha divertido! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡A ver! ¡Vamos a enseñarle a dos hombres a subir! ¡Oh! ¡Lo que hace! ¡Lo que hace es Spiderman! ¡Ey! ¡Esperate! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Qué pedo! ¡Cómo hice eso! ¡Ya está! ¡Ve! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suba! ¿Cómo se hace? ¡Ay, que le das un brazo y luego al otro brazo! ¡Para eso tienes dos! ¡Ah! ¡No puedo! A ver, déjame ver si te puedo ayudar a subir. ¡Agárrame, agárrame de la cabeza! ¡Agárrame! ¡Ahí te agarro! ¡Agárrame! ¡No, espérate! ¡No estoy agarrando nada! ¡Ahí! ¡Ya! ¡No! ¡Está cogiendo el árbol! ¡Ya! ¡Qué manco son! ¡Agárrame de mí, agárrame de mí! ¡Espérate ya! ¡Vale, vale! ¡No la iglesia era más fácil! ¡No puedo agarrarte! ¡No sé por qué! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Pero si no me estás agarrando! ¡Sal de vincula! ¡Vine, dale! ¡¿Qué me pasa?! A ver, Rator, hazlo tú. A ver, Rator. ¡A ver! ¡Ya está! ¿Ves? ¡Vale! ¡Ahora la otra mano! ¡Suelta una mano y pon la otra mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que me salte, que me salte todo! ¡Que me salte, que me salte que no puedo subir! ¡Que me salte todo! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Pero! ¡A ver! ¡Déme la mano! ¡Déme la mano! ¡Uno de ustedes, démelo la mano! ¡Ahí estoy subiendo! ¡Ahí está! ¡Ya, agárrate de mí! ¡Dale la mano, dale la mano! ¡Pero! ¡Pero que no se puede esto! ¡Es que eres tonta! ¡Es que eres tonta mujer tonta! ¡A ver! ¡Espera! ¡E intento subir yo! ¡A ver! ¡Déjame! ¡Loc! ¡Pero por qué somos tan malos! ¡No entiendo! ¡Solo tiene que poner una mano y luego la otra! ¡Miren! ¡Eso es difícil que estás loca! ¡Que no! ¡Es difícil! ¡Pero mira! ¡Mira ahí! ¡A veces calas! ¡El otro, ahora la otra mano! ¡Ahí! ¡Yo no tengo tanta fuerza como para subirme con un brazo solo! ¡Eso es lo que digo! ¡Yo tampoco tengo mucha fuerza para subirme con un brazo solo! ¡Pero solo tiene que saltar! ¡No es cuestión de fuerza! ¡Es que tú vas al gimnasio! ¡Nosotros somos vagos! ¡Nosotros somos compas! ¡Los compas somos vagos! ¡Pero si me estás calando! ¡Déjame subir! ¡No puedo subir así! ¡A ver! ¡Oye! ¡Yo subo por la iglesia! ¡Ya! ¡Pues por la iglesia! ¿Qué es eso? ¿Ya tenía yo? ¿Qué es lo más recomendable seguramente? ¡Sí, sí! ¡Al final no podemos subir! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Este no se puede! ¡Por la iglesia! ¡Madre mía! ¿Qué te digo yo? ¡Seguro! ¡Porque yo ya subí otra vez! ¡Ey, chicos! ¡Ay, no! ¡Pero se cae! ¡Me hiciste! ¡Bueno! ¡Ya se dieron cuenta que era por el árbol! ¡Pero cómo era por la iglesia! ¡Qué no! ¡Es por la iglesia! ¡Que tenían que subir la casita del árbol! ¡Terminaron el mapa tonta! ¡Ay, bueno! ¡Ya los dejo! ¡Miren! ¡Los voy a ayudar! ¡Miren! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Ya ven? ¡Ahora sí pueden matarse! ¡Con ganas! ¡Mátense! ¡Uh! ¡Yo también quiero morir! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Ostras! ¿Ves? En realidad era tirándose al vacío ¡No! ¿Ves? ¡Siempre ha sido la respuesta! ¡Eh! ¡Se me rompió el cuello! 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 ¡No, pero no lo sacrifiquen! ¡No lo sacrifiquen! ¡Ay! ¡Ya se me arregló! ¡Ya se me arregló! ¡Ya se me arregló el cuello! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Vamos a visitar a Mike! ¡Hola, perro! Mike! ¿Estás aquí? ¡Vamos a seguir rápidos escapando de este mapa ¡Corre, corre! ¡Este mapa está muy clara! ¡Este mapa es una prisión! ¡Este mapa es una prisión! ¡Ya! ¡Porque ustedes no saben pasarlo! ¡Por eso! ¡A ver, Morita! ¿Tú qué conoces este mapa? ¡Guíanos! ¿Por dónde? ¡Sí! ¡Mira! ¡Tenemos que! ¡Ah! ¡Mira, por acá! ¡Ven! ¡Por la casa! ¡Por la casa del perro! ¡Mírala! ¡Ya se murió! ¡Y no hizo nada! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¡Es verdad! ¡Es por aquí! ¡Yo creo que tienes razón por una vez, eh! ¡Pero sí! ¡Ok! ¡Innoren que les he hecho pasar el checkpoint! ¡Innorenlo completamente! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Uy! ¡Pero que me caigo! ¡Pero yo que me caigo siempre! ¡Rator es malísimo! ¡Soy malo en el parkour de Yuma Falplar! ¡No! ¡Bueno! ¡Ahí te quedas tú, Víctor! ¡Tú puedes! ¡Vamos, vamos! ¡Esta vez soy yo el checkpoint! ¡Vamos, Víctor! ¡Lo consigo, lo consigo! ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? ¡Supongo que sí! ¡Pasa el árbol y pasa a la otra casa! ¡Ya! ¡No te mueras, Rator! ¡Lo estoy viendo! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Uy! ¡No te caigan! ¡No te caigan, por favor! ¡Para ahí! ¡A ver! ¡Es por aquí, por aquí! ¡No! ¡Uf! ¡Casi me caigo! ¡Voy! ¡Ya, Rator! ¡Vení! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Ah! ¡Mira ahora, Víctor! ¡Mira cómo! ¡Mira lo que estoy haciendo! ¡Es imposible esto, eh! ¡Por aquí! ¡Vale, vale! ¡Lo hago! ¡No! 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 Mierda a las alturas Vale, si puedo, si puedo Claro que puedes Vamos, vamos Un poquito más No, no, dame la mano A ver, ven, ven Sube, ahí está Tengo miedo, tengo miedo, tengo mucho miedo Estoy jalando, ven Eso, eso, ahí está, listo Ahora queremos a Raptor Pero espera, ayudamos a Raptor No Estoy inquietando, estoy inquietando Raptor, coge un pie Espérate, espérate, espérate No, te vas a caer, te vas a caer Ven aquí Raptor, ahora, ahora, subenos Ay no, subenos No, yo sabía que me iba a dejar esta reposelita Ahorita, subenos, subenos Que pesa mucho Raptor Ven, ya está, sube Pero Raptor Ayuda, estoy tratando Vamos Vamos, vamos Vamos, suben, suben Lo tenemos Impulsense Raptor, espera, espera Raptor Cojete de mi Y yo me cogí de ti Y me agarra aquí Vamos, 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 vamos Suben, suben, suben Sí, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Ya casi, ya casi Ya está, ya está, ya está No, Raptor Ayuda, ayuda a mi Ayuda, ayúdame No, Raptor No, Raptor Ayúdame que me caigo Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Uf ¿Dónde se ha ido este reptil? Por acá, por acá Es por acá No A ver ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde es? Por ahí no, se va a caer No, no, no Se cayó Aquí, aquí me quedo yo Ey, tienen que ir despacito Como si no pasara nada Así Ahí Ya, Raptor, no te muevas Mirame mi revito Mirame mi revito ¡Raptor, me voy a caer! ¡Raptor, me voy a caer! ¡Raptor, me voy a caer! Ay, no, no No me creo este mapa No me No me lo creo Ya te caes otra vez ¡Imposible! Yo no espero aquí Uuuh Uuuh Uy, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Dios, que mierda este mapa Es por aquí, es por aquí, Raptor Exacto, exacto Sigue, sigue Amigo, este mapa No es bueno Yo les, les prometo Ya Yo, yo te dejo superarlo a ti, eh Confío en tierra alto Gracias, amigo Deja que ahorita haga el checkpoint Ya está, chicos, checkpoint Venga, matense Dios, que imposible es esto Ahora sí, ya matense, pues Dios Pero, pero ¡Lol! Pero mira, pero, pero mira la ciudad Pero si es enorme Ya, mira todo ese parkour Ustedes no pueden subir ¿Qué? Está un Estamos en el nivel 1 No, es el 2, mira El 2 Ah, que es un Bueno, chicos Si quieren Más tortura de parkour Por aquí, por aquí Con el pastor y Víctor Dejen un like Y suscríbanse ¡Me hicieron! ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Ahí está ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!